Sin su apeo, por favor. ¿Cómo así? Explíqueme, explíqueme. Bueno, tú sabes lo que hablamos. Tenemos a Robinson Díaz con nosotros, hermano. David, placer escucharte. Hola. Es un gusto, un placer inmenso tenerte acá. Debo aclararte. Víctor Miguel me llamó el martes o el miércoles después de la denuncia que hicimos de la mafia corrupta que tiene el procurador fiscal y sus fiscales. Entonces me dijo, yo quiero que tú vengas a Santiago. Yo llegué ayer de Santo Domingo y aquí estamos, cumpliendo con el compromiso con mi amigo Víctor Miguel. Ustedes los diputados de tu partido están ahora mismo jugando un rol muy importante. Sí, tienen ahora mismo la llave. Tienen ahora como la llave del corazón. Sí, porque ya se habló desde que se acordó y ya se desmintió. Te vi en la ruta de prensa donde estaba un grupo de diputados que la semana pasada sonó como que habían brincado la tablita. O que tenían intenciones de brincar la tablita hacia el grupo o el redil de los que quieren modificar y habilitar a Danilo Medina. Te vi ahí tranquilo. David, yo ni siquiera salí en la ruta de prensa. Pero te vi. Yo estaba de lado. Me viste de verdad. Sí, te vi. ¿Por qué yo no quería participar en esa ruta de prensa? Porque eso se llama hacerle juego a los que quieren manipular. Y en este momento lo que están manipulando eso son los seguidores de Leonel Fernández que andan buscando andan buscando quien le haga el coro. Ok. Lógicamente el PRM no tiene ninguna duda. Los diputados del PRM se mantienen firmes y coherentes. Sobre todo ahora que le garantizaron a cada uno la candidatura para que estén más firmes. Oye, David, firmes y coherentes con el tema de una posible modificación constitucional y una elección presidencial. Pero yo a veces me lleno de ira al ver que los que hoy hablan que son guardianes de la Constitución fueron los que en el 2015 creo que estaba Abel Martínez como presidente de la Cámara votaron a favor de una reforma constitucional y se pusieron de acuerdo. Sí. Entonces hoy son guardianes de la Constitución. En el PRM en el 2015 los diputados, la bancada de nuestro partido votó en contra de una reforma constitucional. Lo recuerdo, lo recuerdo como ahora. Votó en contra y los dos que hicieron causa con la elección fueron expulsados del partido. No tenga duda, David, de que eso mismo va a suceder ahora si algún diputado intenta. Y yo creo que el castigo más grande no es que lo expulsen del partido. El castigo más grande, Aracelis, es que hay un pueblo. Un paredón moral. No, no hay un pueblo que lo está observando. Y yo digo, lo digo con mucha responsabilidad, responsabilidad, hay tres pilares importantes para evitar una reforma constitucional. ¿Cuáles son esos? La bancada del PRM, los diputados del leonelismo y el pueblo. Nosotros hicimos un pronunciamiento diciendo que pegaríamos fuego al Congreso se intentaran someter. De una manera peyorativa, lo dijimos, pero el pueblo tiene que ser partícipe de que esto no se dé. ¿Tú sabes por qué el pueblo, David? ¿Por qué? Porque se está hablando de 900 millones de pesos de los dineros que pagan los contribuyentes. Sí, pero yo entiendo. Del dinero suyo. Del dinero suyo. Diputado, pero ustedes tienen en sus manos la parte más importante. Ustedes tienen la decisión de sí o no. Y si ustedes aceptan, entonces el pueblo debe juzgarlos a ustedes. Es que no es así. Y debe castigarlos en algún momento. Es mi forma de pensar. Porque ustedes están ahí para defender la Constitución. No es que el pueblo, porque ustedes son los que hacen leyes. No, es que no es así como tú dices. ¿Y cómo es? Los diputados no están ahí para defender la Constitución porque hay una gran cantidad de diputados que están a favor de la reforma constitucional. Porque es su interés. Lo que le interesa a ellos, entonces el pueblo debería castigarlo. Pero no lo va a castigar porque como entienden que son del grupo de Danilo, entonces ellos no tienen problema. A ellos no lo van a castigar. Van a castigar a la oposición. El pueblo no va a castigar porque es un pueblo muy pobre y aquí con dinerito y cositas se compra y se lleva a las urnas en el momento que haya que llevar al pueblo. Y tú lo sabes. Y se mueve dinero para eso y se mueve mucho alcohol y se mueve mucha comida y muchas cosas. Sí, pero yo a veces... Anoche yo estuve en una reunión con algunos empresarios y profesionales y me decía Uro, Robinson, coge esos cuartos, coge esos 30 millones. Pero te lo ofrecieron, Robinson. Y yo le decía al grupo de profesionales y voy a aprovechar tu elocución, la tuya, David. Es que lamentablemente mientras tengamos que la gente pensante del país, la gente que se supone que tiene un poquito de educación, sean los primeros que están incentivando a una reforma constitucional con el tema de la reacción. Mire, hermana, decirle a usted que ayer el grupo de profesionales y empresarios me decía coge esos cuartos que este país aquí lo que hay para robar. Pero una pregunta. Entonces nosotros, perdóname, nosotros tenemos que cambiar ese cliché. ¿Te llamaron? No, a mí no. No han tocado puertas ya en el... Te llamaron, te mandaron una persona. Yo te voy a decir algo, yo te voy a decir algo, Adelis. Esto es una primicia. Ajá, tú siempre tienes una primicia aquí. Eso está bien. Atención Televenba, atención Televenba, atención Televenba. En el gobierno de Danilo Medina se está orquestando modificar la constitución de la siguiente manera. Ajá. Hay dos altos funcionarios del anillo de Danilo Medina y un alto empresario de la capital. José Ramón Pérez. Están dispuestos... Yo no te voy a decir quiénes son. Están dispuestos a gastar 900 millones de pesos para esa modificación. Para esa modificación. Pero no es por la modificación, porque si fuera una modificación constitucional de beneficio para el país, porque hay muchas cosas que son de beneficio, es simplemente pensando en reelección presidencial. Esos tres, ellos saben quiénes son, porque yo conozco. Pero nosotros queremos saber también. Yo aprendí, aprendí lo que pasa que no puedo anunciarlo porque tú sabes cómo que son. Mira lo que pasó en el pueblo de David Ortiz. Pero no podemos tener miedo. Mira lo que ha pasado David Ortiz. No puede tener miedo. Esos tres que están dispuestos a gastar ese dinero, el dinero de ustedes, del pueblo, el dinero que la gente paga de impuestos, esos tres están, no me terminaste, para que tú tengas la primicia con Telebemba, están tratando o van a tratar de usar al partido que fue secuestrado por Miguel Vargas Maldonado. El PRD. Ese partido. Para, desde ahí, usarlo como un trampolín para que algunos diputados sean tentados por la mano corrupta de este gobierno. Ok. Entonces, yo le voy a decir algo, yo me enteré, ya se lo hice público a mis líderes políticos nacionales de mi partido, trabajo con Luis Abinader. Si intentan entrar al Congreso, nosotros no tenemos la espada que tenía que ganar el Perón, pero sí tenemos cojones para enfrentarlo. Entonces, eso es lo que yo quería escuchar, porque si todos hablaran así, no importa que haya dinero y que haya nada, que haya propuestas. Hay legisladores que tienen valor. No todos hablan así. ¿Qué tienes tú que decir entonces, José Robinson, de la posición de Hipólito Mejía, tan ambivalente, cuando se le pregunta... No, se quiso terriversar lo que Hicuerto dijo. Ahí está en las redes sociales lo que él dijo. Se quiso, David. Él deja su libre albedrío y que la conciencia y que la nación juzgue a esos diputados que le acompañan. Hipólito, Hipólito hizo un pronunciamiento y quizás se quiso malinterpretar, porque lamentablemente... O no utilizo las palabras adecuadas. No, porque además, él dijo la verdad. Yo como legislador tengo la facultad por votar por lo que yo creo que es lo que conviene. O sea, a mí el partido me baja una línea, es la línea del partido. Tú vas a dar un ejemplo particular. El partido tiene una línea a favor de las tres causales y el aborto. En mi caso particular, yo estoy en contra de la línea del partido porque yo no estoy a favor del aborto bajo ninguna causal. porque mi formación católica de mi madre y de mi familia me lo impide. Entonces, hay que respetarme mis convicciones y mis valores familiares. Y el partido no puede obligarme. Por ejemplo, una vez se aprobó un préstamo de 10 millones de dólares y la línea del partido es votar en contra de los préstamos. Y usted no votó. Y yo voté a favor de ese préstamo porque ese préstamo era para la planta de tratamiento de Corazán en Cienfuegos que es mi demarcación. No porque yo no puedo impedir que independientemente de que sea un endeudamiento no voy a impedir que esas obras se realicen en Santiago y en mi circuncrición sobre todo. Diputado, como estrategia política desde mi punto de vista humilde creo que el PRM se está equivocando en el sentido de que al PRM como opción de poder le conviene más que se apruebe la habilitación a Danilo Medina y que el PLD se enfrasque en una división óigame inmigente. ¿Tú padeces el padecer danilista? No, 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 no. ¿Tú sabes que él lo que quiere es que se divida él lo que quiere es que se divida ese partido. de vista más allá de la curva si el PRM quiere ser opción de poder en este o en el 24 debe apostar a que el PLD se divida o sea que sea la única forma del PLD que ustedes han visto los enfrentamientos el ánimo tan cargado como está y yo te puedo decir que hay diputados que no hay forma que se integren al danilismo si si pasan la reforma y yo le digo a Luis y yo le digo a Luis Luis nos conviene y déjame decirte que en ese momento entendí que Luis debe ser presidente de la república con la respuesta ¿cuál fue su razonamiento? me dijo mira Robinson el problema no es lo que le convenga al PRM y lo que le convenga sino al país a nosotros como grupo es lo que le convenga al país estoy ahí lo apoyo porque tú decir que si yo soy presidente y yo voy a perpetuarme usando los recursos dilapidando el dinero creando nóminas en la corrupción o sea si es así entonces tenemos que dejar este país y Luis me convenció y por eso nosotros asumimos en ese mismo momento el discurso en contra de una reforma pensando en una religión yo fui a un programa en la capital y decía que nosotros deberíamos unificar las elecciones y hacer una reforma constitucional para unirlas para unificarla el comunicador un gran amigo hermano mío lo que hizo fue que editó esa parte y dijo como que yo estaba de acuerdo con una reforma constitucional y yo espero que aquí no lo hagan porque mi amigo Víctor Miguel no lo va a hacer yo si estoy de acuerdo yo si estoy de acuerdo con una reforma constitucional después del 22 de agosto que es cuando ya se van a elegir los candidatos y pensar en unificar las elecciones ¿por qué? porque este país no aguanta cuatro procesos no usted está hablando que en esta primaria en esta primaria en esta primaria se van a gastar casi 5 mil millones de pesos pero pero el pueblo común no piensa eso pero oye esto un grupo de gente dice si pero ahora no es como antes porque ahora los partidos le van a cobrar para montar esa primaria pero quien le da el dinero a los partidos políticos la junta central electoral y quien le da el dinero a la junta el presupuesto nacional es lo mismo lo que se gaste lo que se gaste en una primaria es el dinero del pueblo dominicano entonces yo digo una primaria luego vienen las elecciones municipales en febrero ahí se van a gastar casi 5 mil millones de pesos más luego viene en mayo en mayo las presidenciales y congresuales que implica un gasto de más de 6 mil millones de pesos pero con la situación que hay en el país tú puedes estar seguro que aquí se puede provocar una segunda vuelta electoral y ahí serían un cuarto proceso el país ahí es que se gasta en un cuarto proceso el país no aguanta eso en una segunda vuelta el país no aguanta eso de verdad ¿por qué no aguanta eso? porque esos 20 mil millones de pesos son de los cuartos del pueblo es demasiado eso es medicamento eso es educación eso es salud cuando aquí murió cuando aquí murió el hermano de Bolivita ahí en en los cocos de Jacagua porque no habían dos pintas de sangre en el hospital Cabral Ibarra cuando murió una señora ahora en el seguro cuando mueren gente bueno la señora por falta de atenciones la señora que se grabó por falta de atenciones cuando aquí muere gente en el hospital porque no hay 100 mil pesos para hacerle un procedimiento en una enfermedad terminal y tú me dices a mí que somos capaces de gastar 20 mil millones de pesos es triste 20 mil millones de pesos y no tenemos inversión en salud entonces yo creo que es el pueblo que tiene que entender una última pregunta de mi parte de mi parte Arelis reservaron las candidaturas a los diputados del PRM tú estás incluido en ese grupo ¿verdad que sí? no, no, no es así ¿cómo es? explícanos el partido y todos los partidos tienen una ley que erige unos estatutos no, no la ley que erige los procesos que vienen ahora ok cada partido tiene que entregar antes del 22 de junio las reservas las reservas el partido nuestro se reservó posiciones en las diferentes demarcaciones como en provincias y municipios no le han puesto nombre para decir que en la 1 hay 4 reservas y que las 4 son de fulano fulano y fulano eso no es verdad ok se hizo por ejemplo Santiago como municipio el partido se los reservó ok pero no ha dicho eso es para fulano o perisejo ok simplemente los partidos políticos ya el PLD presentó la de ellos también los partidos políticos tienen que acoger un calendario que impuso la nueva ley de partidos políticos y el 22 hay que entregarlo ahora bien el 22 de agosto ya tiene que mandar ese listado de quienes están reservados si hay una propuesta que se hizo no para que nos reserváramos porque eso es lo que digo que a mi me interesa participar en un proceso democrático yo quiero participar yo quiero competir a mi me gusta ganar a mi me gusta competir en el terreno no te gusta que te regalen las cosas lo que si le propusimos fue al partido que para evitar un dispendio pusiéramos entonces nosotros la modalidad que se cambiara de primaria a una encuesta y la encuesta te dice realmente quien puede ganar ok se hace ahí un pequeño un sondeo no una encuesta que te da datos ya y eso